Esta Navidad y fin de año, todos recordamos lo que pedimos a Santa Claus. Cuando yo era niño, lo que le pedía a Santa Claus siempre eran las pelotas de fútbol. Me encanta el fútbol. Cuando era niña yo le pedía un carrito de esos que son motorizados, de los que, ¿cómo se le dicen? Los carritos de batería. Eléctricos, carritos eléctricos. Cuando yo era niño yo le pedía mucho lo que era el equipo de uniforme y de artículos de béisbol, porque a mí siempre me había fascinado mucho el de ese deporte. Le pedía muchos juguetes, bicis, infinidad de muchos juguetes de max steel, carros. Es lo que yo pedía cuando yo era niño. Cuando era niño yo le pedía que me trajera una bicicleta para poder jugar con mis amigos en el parque. Eso es lo que yo le pedía siempre. Cuando yo era niña le pedía muchas Barbies porque quería tener toda la colección completa. Cuando yo era niño le pedía a Santa Claus una avalancha que me gustaba muchísimo y me lo conseguió. Cuando yo era niña le pedía muchos juegos de mesa para jugar con mis amigas y con toda mi familia. Eso era lo que yo le pedía. Cuando yo era niña le pedía lo que es una casita de Barbie, de esas que tienen las casas así súper grandes, con todo lo que son los accesorios que viene con el juguete. Cuando yo era niño más que nada le pedía patines para que mi papá me enseñara a patinar porque me gustaba verlo patinar más que nada en la calle. Me gustaba pedirle patinetas porque siempre se me rompían porque chocaba contra la pared. No sabía manejar muy bien. Cuando yo era niño siempre le pedía carritos de control remoto y útiles escolares. Hemos pasado 16 navidades y 16 años nuevos, vamos a decirlo de esta manera, con diferentes facetas en las cuales podemos decir con orgullo que hemos conocido la prosperidad basada en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo, en el que hemos impregnado siempre mucho amor, pero sobre todo mucha seriedad y formalismo a lo que nos corresponde como periodistas. Hoy podemos decir, somos un medio de comunicación reconocido, sólido y con muchas perspectivas más para poder seguir creciendo. Si algo puedo decir como cabeza del grupo Contrapunto, es que estoy muy orgulloso que muchas familias han podido tener en esta empresa preparación, conocimientos, pero sobre todo nunca le hemos fallado a nadie con su salario, con su retribución por el trabajo que han implementado en Cancún Channel y en Contrapunto Noticias. Hemos sido una empresa muy responsable con nuestros trabajadores, no solamente con el salario, sino también con su formación personal. Y eso nos enorgullece. Y podemos decir también, con mucho cariño y con mucha satisfacción, que cada Navidad y cada Año Nuevo, quienes pertenecen a Grupo Contrapunto, siempre tienen un plato en la mesa porque somos una empresa que nos preocupamos por responder con sus honorarios a cada uno de ellos. Y por supuesto, que cada año lanzamos un mensaje a todos nuestros, en este caso ahora televidentes, antes nada más lectores, siempre lanzamos un mensaje de prosperidad y deseos de que cada uno de los que nos leen y nos ven ahora, pues tengan en su mesa, aunque sea un pedazo de pan, pero sobre todo mucha alegría que compartir con sus seres queridos, amistades, amigos, familiares, quien sea. Y pues yo quiero agradecerles a ustedes ahora, Martín, Andrea, Alexander, Celeste, Masté, Beatriz, Carlos, Karen y Abimael, agradecerles que estén un año más en Grupo Contrapunto. Y por supuesto, gracias a todos ustedes. ¡Feliz Navidad y próspero año 2019! ¡Hasta pronto! ¡16 Navidades juntos y muchos años más de prosperidad! Grupo Contrapunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!